La Bella y la Veste La Bella y la Vestia Quan van fer La Bella y la Vestia a Broadway, recreaven els dibuixos animats. Em va semblar que era un espectacle interessant, però vaig llegir-me la novel·la original i em vaig adonar que era una història per adults, no per nens. És una història sobre vida i mort. L'encanteri fa que els personatges puguin perdre la vida. Baila conmigo. No, jo no. Baila con ella! I tenia ganes de fer un personatge així, entranyable com és la Pots i amorós i amb molta bondat. I sobretot tal com ens ha demanat el Glenn que sigui, amb molta, molta veritat. Que no volia que fóssim dibuixos animats, perquè com interpretes una tatera. Però des del punt que et diuen no, ho farem des del punt de vista humà. Cadascú la humanitat la percep i la sent d'una manera diferent. Per tant, la meva Pots és particularment meva. O sigui, ningú la pot fer com la faig jo, ni jo puc fer-la com la fa un altre. Encontrarse con gente que tiene diferentes energías y que ve el espectáculo de otra manera y sobre todo cuando tú ya llevas un año y medio haciéndolo, coges vicios, coges malas manías encima del escenario y entre el trabajo de Glenn de remozar todo eso y sobre todo la nueva energía y la nueva gente que tienes enfrente nos ha hecho como tener una segunda juventud dentro de este mismo musical. Para cualquier actor yo creo que representar un personaje gracioso es muy agradecido. Desde el momento en el que el público es la primera referencia que toma, es uno de los primeros personajes con los que se identifica. Hemos intentado que Le Fou en este musical sea algo más que el criado de Gastón. La premisa que yo tengo para hacer Le Fou es un personaje que tiene corazón, que está enamorado de Gastón y que tiene miedo al bosque. A partir de ahí es un proceso de creación diaria.